¿Tequila? ¿Del bueno o qué? ¡Arre que se vea! ¡Fierro pariente! ¿Que te chingas un culillo o qué? ¡Ándale mija! ¡Estás queriendo! ¡Ira! ¿Te la chingas tú o no? ¿A dentro de hoy para qué te la chingas? ¡Ay mija! Si te has comido otras cosas no las niegas ¡Ira! ¡Andes! ¡Chingas en un vasito! ¡Andale pues! ¡Pero aguante para acá pues! ¡Vende con su público! ¡Conocedor y merecedor de lo bueno! ¡Prepárese todo lo que usted quiera mija! ¡Más! ¡Póngase más golpe de lo que ya está! ¡Ya nomás! ¡Oiga! ¡Y la que no tome! ¡Imagínate si tomara! ¡Ahí está! ¡El aplauso de canio para ¡Magué! ¿Cómo andamos Magué? ¿Al 100% ¿Te vas a poner borracha o qué pedo? ¿Al 100%? Sí, hasta que las nalgas se desobedezcan ¿Cómo te quedas? ¿Tienes hijos mija? ¿Cuántos? Tres, por lo siento por los hijos ¿Y quiénes son tantos hijos? Ahí es el de cuadritos Ese cuadrado El pedo ¿Y luego el otro? ¿No es ese güey que está ahí parado? ¿Ese de negro? ¿En cachuchas? ¡Ah! ¡Uy! Se pusieron de acuerdo los cuadritos Y que este cabrón es como del cártel de Sinaloa Este cabrón de la cachucha negra Dije, ¿qué pedo? Dije, puro cártel Puro chapopó ¿Te da, mija? ¿Y quién más es tu hija? Son dos En Los Ángeles Mija, pues una transmisión en vivo Así, eh, amiga Y así en perra No, no, que no Pues vamos a vender Vamos a vender con tu público Pero ya no son tequila Te venderá con tu público No, pero No, mija, sí No hay pedo No, mija Yo soy bien Aparte de Pioja Puerta Véngase para acá, mi alma ¿Ve que no se lo quiso chingar a usted? Como lo va a chingar por usted Y por sus hijos Y por aquel que irá Ya me enloqueció Ese güey que está ahí parado Viene del entierro ¿Verdad, mijo? Ese del negro Yo me lo entierro Y bueno, mija Ostras, feo, grabé Parece que lo arañaron los leones Y ya nomás el cabrón Se metió en la jaula de las locas Como hay que Mi amor, chúpale pa' mi alma Chicas, vamos a levantar las capas En nuestras botellas Y por todo lo que tengamos encima Porque está venida por Maggie Y su bonita familia Así que Mija, que Dios me la concedí con salud Y no le doy mucho amor La verdad que Su familia la está hasta toda madre Y más porque vienen de Sinaloa Ay, chiquillo Así que levantábamos Como así en las botellas Y decimos Estiré el brazo Incliné el codo Aprieto ¿Se aprieta el mijo o no? A ver, apriete que se vea Aprieta el yo-yo, mija Y chingéselo todo Salud, 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 salud Salud, salud, salud Y salud Venga Vámonos ¿Cómo te quedas? No te vayas a vomitar, eh No te vayas a vomitar, eh No te vayas a vomitar, eh ¿Quieres vomitar? Ah, chingada, mamá Corra, chingada, vamos